Bueno, en primer lugar agradecer esta amable iniciativa que han tomado el honorable Consejo Liberante a través del expediente. Básicamente consiste en dar cabida a lo que establece la constitución de la provincia de Entre Ríos, ya reformada en el año 2008, en el cual produce una iniciativa a través de los municipios de tener su propia carta orgánica, de dictarla. Este simplemente es un avance, un puntapié inicial para comenzar a discutir las cosas que hay que discutir en la ciudad de Paraná. Es decir, su iniciativa tiene la calidad de este proyecto, es decir, que algún concejal debería tomarlo como proyecto para que pueda tener tratamiento legislativo. ¿Ha tenido algún tipo de contacto con Ediles de las Bacadas, Quirós? Hasta ahora no, hasta ahora no, es simplemente una iniciativa propia para que algún concejal tenga la deferencia de tomarlo y discutir y debatir. Además, hay que tener en cuenta que para esto hay que llamar a elecciones, hay que convocar a la ciudadanía para elegir. En total son, en nuestro caso, el doble de la cantidad de concejales. Serían 30. Serían 30 titulares, 30 suplentes de convencionales constituyentes o estatuyentes en este caso, ¿no es cierto? Bueno, la figura de la carta orgánica es un instituto nuevo que ha sido incorporado, como usted lo dijo, en la constitución provincial reformada en 2008. La norma autoriza a los municipios con más de 10.000 habitantes a dictar su carta orgánica, que sería en realidad la constitución del municipio. La carta orgánica es la constitución menor y ahí está establecido, yo acá incorporo un preámbulo, se incorpora todo lo que son los derechos, los nuevos derechos, lo que son la participación ciudadana, lo que son las garantías, todo aquello que tiene referencia en connotación con la constitución nacional, la constitución provincial y la ley orgánica de los municipios que nos rigen en estos momentos.